Quiero morirme de manera circular Quiero una mía de carnaval Quiero tu voz en la canela y escuchar Su figura natural Sincero Quiero te quiero pregonando un bebé No quiero velar, no quiero un sermón Quiero la voz de esa mulata y un troncón Moriré en tiempos de su bendición Canela, canela, tu boca ligera Regada en tragancia de rosa bronzón Tocando el bonillo del barrio y el sol Será mi dulce oración, pocha buena Negra, canela, embriaca, me confundó Dicen la gente del trañón Si la canela te pregona un danzón Que cielo te ha resortado, que sabor Canela, canela, tu boca ligera Regada en tragancia de rosa bronzón Canto el bonillo del barrio y el sol Será mi dulce oración, pocha buena ¡Vaya Bogotá! ¡Jaime Garzón! ¡Jaime Garzón! ¡Eso! ¡Jaime Garzón! 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 Chmore Garzón Y a mi viejita, consolación, replicará con las campanas tu voz Y el cielo se quedará, que ahí voy yo Oye, papá Dios, mi único juez, mi testigo, mi realizador ¡Epa! ¡Ahí! ¡Panela! ¡Egua! ¡Panela! Esa mulata, si te quieres saber que sí ¡Panela! Es por la calle del sabor que va para allá ¡Panela! Es por la calle del sabor yo vengo acá ¡Panela! 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 que están ahí Gracias Bogotá Beso Grandesolar Camilito Eva Si Canela Mulata si que tiene sabor Canela Solo quiero tu boca Canela Por la calle del sabor Te va para allá Eso Gracias Bogotá Gracias Grandesolar Y como dice Omar Antonio La salsa está muerta Pero de la risa Gracias Cesar